Entre tanto, demócratas y republicanos aquí en Estados Unidos difundieron sus propios informes sobre el ataque del año 2012 en Benghazi, en Libia, que cobró la vida de cuatro estadounidenses. Sus contenidos están acaparando la atención dentro del contexto de una acalorada contienda electoral por la Casa Blanca. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles. 75.000 nuevas páginas con las que califica de relevante información es lo que el presidente de la Comisión Selecta sobre Benghazi, Trey Gaudí, dijo se puso a disposición del pueblo estadounidense para ampliar su comprensión sobre el ataque de 2012 en Libia, que mató a cuatro estadounidenses, incluido el embajador Chris Stevens. Nada habría podido llegar a Benghazi porque nada jamás fue enviado a Benghazi. El informe redactado por legisladores republicanos incluye entrevistas con 80 nuevos testigos y acusa al gobierno de Barack Obama, incluida la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de haber dado una respuesta muy lenta al ataque. Washington tuvo acceso a información en tiempo real, pero esa información no influyó en las decisiones que tomó. Los legisladores demócratas, que afirman que no se les permitió participar en el proceso de entrevistas y redacción del informe, difundieron su propio reporte en el que rechazan las que dicen son teorías de conspiración. La campaña de Clinton afirma que el objetivo de los republicanos es afectar su virtual candidatura presidencial y la Casa Blanca ha criticado la duración de la investigación. Es una comisión que ha tardado más que la del 11 de septiembre, la que investigó Pearl Harbor, el asesinato del presidente Kennedy, el caso Irán Contras y Watergate. Pero el líder del informe republicano asegura que se ha cumplido lo que se prometió a los familiares de las víctimas. Yo quería poder decirle a la viuda de Ty Woods la verdad sobre la respuesta del ejército. Quería haber podido decirle a la madre de Sean Smith la verdad sobre la situación de seguridad. Y estoy en paz porque tenemos más información que las anteriores comisiones y hubiéramos podido tener aún más si hubiéramos tenido un poco más de cooperación de la otra parte. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.